El Valencia dio un pasito más en su carrera por asegurar la tercera posición del campeonato después de derrotar este sábado por la mínima a un Deportivo de la Coruña que sigue agrandando sus pésimos números de la segunda vuelta. La primera ocasión del partido llegaba para el conjunto Che Corner en corto, centro al área, KBC Alexis. Y el disparo final de Villa se pierde rozando el poste de la meta de Aranzuría. Respondía el Deportivo de la Coruña en las botas de Riqui, recorta para adentro el extremo madrileño pero su zurdazo se marcha afuera. El Valencia no encontraba huecos en la poblada defensa gallega, prueba fortuna, vanega desde lejos. Su disparo se pierde alto. Y de la forma más tonta el conjunto Che va a encontrar el camino de la victoria. Corner favorable al Valencia, el balón queda rechazado. Vicente Chutades de la frontal. Y el balón pega claramente en el brazo de C. Castro Fernández Borbala no lo duda, señala penalti. Cartulina amarilla para el central portugués del Deportivo. Y ya el balón, gol del Valencia a minuto 33 del primer periodo 1-0 en Mestalla. Terminó de los primeros 45 minutos jugadores a vestuarios con la mínima ventaja para el conjunto Che. Y el segundo periodo comenzaba como terminó la anterior gran pasa de Vanega para Villa, mano a mano con Aranzubía. Pero su disparo esta vez lo saca al meta del Deportivo y la pelota se marcha a córner. El Valencia se encontraba más cómodo en esta segunda parte. Pase al hueco de Pablo Hernández para el guaje. Cuyo centro Chut lo atrapa Aranzubía. Larga jugada de ataque del Valencia. Cede Villa para Baraja. Disparo del Batisoletano desde la frontal. Buena respuesta de nuevo del meta del Deportivo. Y Joaquín no acertaba en el rechace. Poco después el conjunto de Miguel Ángel Lotini va a gozar de su mejor ocasión en todo el partido. Llegada de Adrián por banda derecha entre César y Maduro. Dejan el balón rechazado. Pablo Álvarez en boca de gol. Remata alto. El Deportivo desperdició su mejor ocasión y el Valencia a punto estuvo de marcar el segundo contra del conjunto. Che mata para Joaquín. Devuelve al hueco para Mata. Pero el 10 del Valencia dispara demasiado manso para que repela Aranzubía. En esta historia faltaba por aparecer David Silva. Gran pase de Mata para el Canario. Bien delante de Aranzubía. Define con el interior colocadito al palo largo. Pero el balón se estrella en la madera. Ya en el descuento Baraja veía la segunda amarilla. El Valencia se quedaba con 10. Pero no iba a haber tiempo para más en Mestalla. Venció el Valencia. El tercer puesto cada vez más cerca para Emery. Valencia 1 Deportivo de la Coruña 0.